Arriba ya, ¿no? No llega a la línea, si no te va a abrir mucho Haz lo bonito, ¿vale? Que va a quedar precioso, hazlo bonito Esto va a ser lo más bonito Lo más bonito que te ha visto en la puta vida No, no, no Raph, lo que hace es un poquito mejor todavía Quiere pegarle el tiro, ¿verdad? Ya, esto lo tiro, esto lo pongo No, yo me lo he traído porque ha caído uno Nos vamos a cortar, ya vamos a hacer una toma larga Venga, cortalo